cocinamos a fuego lento guiso de fideos con costilla los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que vamos a hacer es en un vaso de la batidora poner las verduras tomate pimiento ajo que lo hemos pelado y lavado incorporamos también el pimentón dulce y el colorante alimenticio y nuestra pastilla de caldo un vaso de agua y batimos todo muy muy bien hasta que quede súper fino ahora le toca el turno a la patata pelamos lavamos y la cortamos en cuadrados si os gusta más también podéis cortarla en rodajas finitas esto ya lo dejo a vuestra elección o lo cortáis en cuadraditos como yo estoy haciendo o en rodajas yo sé que hay personas que no le echan patata al guiso de fideos pero a mí es que mi madre lo hacía así y a mí me encanta en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir los trozos de costilla mi carnicero ya se encarga de cortarme las costillas aunque ya en grandes superficies venden bandejas con costillas troceadas así que por favor no compliquéis mucho la vida a ver si tenemos algún accidente una vez que tengamos las costillas hechas por una parte vamos dándole la vuelta para que se hagan por la otra solamente necesitamos que se doren ya terminarse de hacer se hará en nuestra olla croco que como ya sabéis las costillas salen super blandita vamos que se deshace del hueso es una maravilla a mí me encanta cocinar las costillas en la olla croco lo único que queremos hacer es sellar la carne como normalmente se hace incorporamos nuestras costillas ya doradas con su jugo y su aceite y todo y ahora ponemos las patatas nuestra hoja de laurel que la hemos partido en dos estáis viendo lo que hemos batido anteriormente tomate y el pimiento el ajo con la especia todo lo que hemos batido lo añadimos y añadimos agua un poco más solo hasta que cubra solo como estáis viendo y ahora por supuesto lo único que queda es mezclarlo todo muy muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después descapamos probamos de sal y si hace falta añadimos un poquito de sal añadimos los fideos fideos gordos fideos gordos ojo fino no fideos gordos y mezclamos volvemos a tapar con la tapadera seguimos a temperatura alta y 15 minutos después este es el resultado unos deliciosos fideos con costillas que saben a gloria mirar mirar qué pinta más buena tiene no me digáis que no esto es una delicia de plato si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información